Soy como el toro palomo Cuando andas en la opulencia No brinco, pero me asomo ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonita Qué lástima que seas tan loca Eres como la guitarra Cualquiera llega y te toca Guitarra Cuando me fui Te dejé bien encuerdada Ahora que llego y te encuentro Y lo que dijo Con la prima reventa Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Dice tú Si con las nuevas tenemos Ese agudero en pareja te vale Y parece carro chucao De tierra caliente Vengo de rezar Una nuvena Ahora que vengo Ahora que vengo santito Arrejuntate morena Ya con esta me despido Por las ramas De un colomo Aquí se acaban cantando Versos de toro Palomo Más atravesar que un carro chucao Con la pariente Gracias Gracias